Está filmando, está filmando más enfocada. Ahora sí desde aquí ya empieza el relajo porque está luego, luego el balcón. Vamos a que no te lo dejes nada. Aquí, aquí. ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Feliz Navidad! ¿Vas a una caquita aquí que me mandaron los duendes? Que me dice cómo se han cortado, cómo es. ¿He platicado con sus papás y me han dicho que muy bien, verdad? Muy bien, qué bueno. ¿A María? ¿Dónde está María? ¡Ah, sí! ¡No sé que viendas! ¡Allí está María! ¡Ah, no sé! Me da gusto verte aquí cantar a sus primos. Eres una niña preciosa, muy sonriente, traviesa, juguetena. Y que además come muy bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eh! ¡Bien! ¡Feliz Navidad, María! ¡No! ¡Eh! ¡Está muy convencido, pero bravo! ¡Sí! A ver, Juan Francisco, ¿dónde está Juan Francisco? ¡Eh! ¡Eso es! ¡De Juan Francisco, me dicen! ¡Me dicen de Juan Francisco que ya tiene tres años, ¿verdad? ¡Eh! 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 Y me platicaron que me encantan los dinosaurios! ¡Sí! ¡Que me encantan los dinosaurios! Y que hace un niño muy valiente, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 También me gustan los carritos! ¡Vamos a ver! ¡Qué hicieron los duendos para él, ¿verdad? ¡Eh! 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 ¡Ahí está mi bebé, mi sorpresito! ¡Eh! 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 Am Gabrieta le dicen que fuiste estrella del Festival, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eh! Y que cantaste muy bien en inglés, ¿sí cierto es eso? A ver, cántalo tantito. Y que vas al nivel 2 de natación, ¿verdad Julieta? Eso es, vi que seguiste mi consejo de no hacer berriches, ¿verdad? Eso es, espero que sigas así, también tengo regalos para ti, ¿eh?